Bienvenidos al módulo número 3 Aquí vamos a estudiar una métrica distinta a la anterior Dimos dos cuartos, ahora procedemos a abordar tres cuartos Esto de tres cuartos me indica lo siguiente Entonces yo tengo aquí mi compás de tres cuartos Ya sabemos como escribimos los compases por barras divisorias de compás Entonces digamos que yo voy a copiar uno, dos, tres y cuatro compases Tres cuartos me está diciendo que en cada compás debe haber tres cuartas partes de la unidad Ya sabemos que la cuarta parte de la unidad es la negra O sus equivalentes Entonces en un principio vamos a comenzar con negras Nada más, por ahora Entonces me están diciendo que en cada compás hay tres negras Uno, dos, tres Uno, dos, tres Voy así rapidito Uno, dos, tres Bien Yo aquí tengo cuatro compases Aquí vamos a encontrar casi siempre el acento métrico en el primer tiempo Uno, dos y tres Entonces este es el tiempo fuerte Entonces el acento me determina el compás en la música Entendido como ya hemos visto el acento Como el mayor énfasis que recae sobre una sílaba o un sonido Entonces ¿Cómo vamos a indicar el compás de tres cuartos? Imagínense un triángulo así Uno, dos, tres El uno es el que baja Este es el dos Y el tres es el que sube Entonces imagínense Bueno, entonces Sumando a la derecha Baje así Uno Hacia la derecha Dos Y hacia arriba Tres Entonces queda así Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Estamos marcando Un, dos, tres Bien Entonces Como ya sabemos leer negras Esto va a sonar como si fuera Un, dos, tres Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ahí termina Pues si queremos repetir Le agregamos doble barra Dos puntillos Y repetimos el fragmento Rítmicamente Rítmicamente Ahora Con la guitarra Podemos tocar esto De varias formas Vamos a tocarlo Por ahora Sin imaginarnos Una forma musical Un género Si no, vamos a tocarlos Como si fueran Con rasgueos Trece rasgueos A ver Tomemos Sol mayor Un, dos Rasgueo con el pulgar Con el pulgar Como ejercicio Un, dos, tres 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 Claro que al tocarlo así Pues como que No hay mucha definición Pero Si decimos Oiga Y usted porque en el primer tiempo El primer pulso Toque un bajo principal Ya sabemos que es bajo uno Un bajo principal Y en el pulso O en el tiempo dos y tres Puede hacer Rasgueo Y rasgueo O Lo que vimos ahorita Puede hacer Acorde Acorde Estas son opcionales Entonces vamos a ver Que nos genera Que sale de ahí Si yo toco Le dicen Bueno Toque esto A ver Utilizando cual acorde Toquemos en Re mayor Por decir algo Re mayor Listo Ya yo sé que Re mayor El bajo principal Es en la cuarta cuerda Al aire Este es el acorde de Re mayor El bajo secundario Va a ser en la quinta De ese acorde Entonces aquí me dicen Haga el bajo secundario O sea el bajo dos Rasgueo Rasgueo O acorde Acorde Repito que estas dos son opcionales Entonces aquí ya Mire lo que me aparece Si yo toco Un Dos Tres Un Dos Tres En guitarra Ya en este momento Esta sonoridad Me identifica Con una forma Que vamos a llamarle Vals Vals Esta es una música Que muy probablemente Nos llevó Aquí al nuevo mundo Del viejo mundo De Europa Pues 1500 Los años 1600 Etcétera Los valses Austriacos Etcétera Que todos conocemos ¿No? Y que Aprovecho también Para decirles que Lo ideal Es que cuando usted Estudie una métrica Baile Cante Y trate también De danzar Entonces Digamos que Me voy a devolver A dos cuartos ¿Cierto? En dos cuartos Dimos esto Ok Ahora Invite A un familiar O a una amistad Pues si usted está solo Ahora Coloque Una mancha O cualquier género O cualquier estilo Dentro del sistema Me devolví Del sistema marcha Escúchelo Y trate de bailar Entonces Tiene que tener Una coordinación ¿No? Trate de sincronizar ¿No? Entonces su movimiento Pero que vaya acorde Con el tempo Con el pulso Y con la música ¿No? Entonces Por ejemplo Entonces 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 A ver Un corrido mexicano ¿No? A ver ¿Cuál será? Por ejemplo Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Es como si estuviéramos bailando Lo que llaman algunos Un pase ahí Pero usted tiene que ir La música También con sus pies Ahora Hacemos esto mismo Con el vals Entonces Les voy a explicar ¿No? Cómo abordar El vals Para quienes tengan dificultad Este bajo uno Vamos a hacerlo Por ejemplo Aquí La primera palmada Y el rasgueo Aquí Entonces A ver Un Dos Tres Tum Chi Chi Tum Chi Chi Tum Chi Chi Tum Chi Chi Tum Este Tum Es el bajo Principal Y estos dos Son el segundo Y el tercer Públicos Un Dos Y Tum Chi Chi Tum Chi Chi Tum Chi 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 Tum Chi Chi Tum Chi Chi Tum Bien Esto mismo Hágalo ahora Con su cuerpo Entonces Ahora vamos a contar Un Dos Tres Tum Dos Tres Tum Recuerden que el uno es el fuerte Entonces si usted es diestro Comience con su pierna derecha Tum O sea este Dos Tres Voy a ir repitiendo Derecha Izquierda Derecha Ahora Gire hacia la izquierda Tum Pero empezamos con la pierna izquierda Tum Tres Entonces todo me va a quedar así Un Dos Tres 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 Seguramente si usted hace esto Va a asimilar Va a asimilar la forma balsa Ahora tome su pareja Invite a un familiar Alguna amistad O si está solo Imagínese que usted está en un salón En un baile Virtualmente agarre su pareja así Entonces empieza a bailar Entonces empieza a bailar La, 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 la. Es muy importante, ¿sí? Porque la música está relacionada con la danza. Si usted baila bien, pues hoy en día que no se va a bailar, me da mucha pena, lo digo con respeto, pero ustedes entiendan que es muy importante, bueno, algunos dirán que ya esta música de más está pasada de modas, pero no, la música nunca pasa de moda. algún día usted va a una reunión y se va a encontrar con esta música y va a ser el oso o bueno, no sé cómo le dicen en otros países aquí en Colombia le llamamos oso bueno, va a pasar una pena que el público se vaya a burlar a raíz de usted que no sepa bailar un vals entonces, es muy importante ahora, haga el ejercicio de tocar y bailar entonces, si usted por ejemplo está en la mayor entonces haga esto ¿Por qué les digo? otra de las razones que ya se los había recordado es que los artistas, los músicos cuando cantamos y tocamos somos expresivos imagínese que usted está ofreciendo una serenata pero usted no tiene movimiento, no es presa las personas que lo ven, como que dicen oiga, que bien, canta bien, pero no me llegó entonces, una de las formas alternativas que utilizamos los músicos los cantantes, etcétera es también transmitir con él nuestro cuerpo el cuerpo habla, tiene expresividad entonces cuando usted cante, trate, intente, por lo menos hacer algún gesto, no sé, a ver, se me ocurre ahora ¿qué les digo? por ejemplo, una canción mexicana si yo no me muevo y soy, pues, muy estático, mira la diferencia ok, y hay muchos artistas que así lo hacen bueno, alguien dirá, bueno, pues que moverse es como para la música de baile no siempre, no siempre, lo que les quiero decir insinuar es que tratemos de ser expresivos porque la danza y la música son como de un ave dos ¿cómo se dice? de un ave, de un pájaro de las alas bien